¡Ay! Matanga, bumbum, canario es un baile de plena Llamaron a la ambulancia, vienen tocando sirena A recoger a Bumbum, que murió en un baile de plena Matanga, bumbum, matanga, bumbum, matanga, bumbum, canario es un baile de plena El pueblo que no quería por Bumbum, hoy llora de pena Matanga, bumbum, carapas en un baile de plena Cortaron Elena, cortaron Elena, cortaron Elena y se la llevan pa'l hospital Eso daba pena, ganas de llorar, cuando cortaron Elena y se la llevaron pa'l hospital Cortaron Elena, cortaron Elena, cortaron Elena, cortaron Elena y se la llevan pa'l hospital Su mamacita lloraba, como no iba a llorar Cuando cortaron el heno y se la llevaron pa' dominar Mamita llegó el obispo, llegó el obispo de todo mamita Si tú lo vieras, te canta linda, que cosa mora Dicen que no bebe ron, tampoco que se enamora Mamita si tú lo vieras, tiene una mirada encantadora Mamita llegó el obispo, llegó el obispo de todo mamita Si tú lo vieras, que cosa linda, que cosa mora Si el obispo juega topo, también juega carambola Mamita si tú lo vieras, que cosa linda, que cosa mora Yo lo traigo de limón, también traigo de canela Porque Elena quiere un bombón, 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 Elena Elena toma bombón, 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 Elena Gracias.